Estamos entregando 213 escrituras de las diferentes colonias, hay colonias como 24 de agosto, hay gobernadores, hay palmas, hay Lázaro Cárdenas. Hasta ahorita pues estamos muy contentos en esta entrega, tal es el hecho que lo hice en mi cumpleaños para yo. Este evento es muy emotivo, es un evento donde ellos tienen muchísimo tiempo esperando a que llegue este documento, esta seguridad patrimonial. Y por parte de su servidora pues es gratificante poder lograr entregar este papel. Sin embargo pues ellos tienen mucho tiempo esperando, mucho tiempo buscando reunir todos los papeles, reunir que las autoridades se coordinen para poder entregar y darle certeza jurídica a su familia, esta herencia que ellos quieren entregar también a sus hijos y es muy importante para ellos. Nosotros hasta aquí estamos entregando 203 escrituras, ustedes recordarán que un compromiso de campaña de su servidora fue la escrituración, avanzarla en la escrituración en la Lázaro Cárdenas que se había detenido por años. Se habían dado otras escrituras pero en la Lázaro Cárdenas se había detenido.